Nos da muchísimo gusto estar nuevamente con una gran amiga de este programa Frente al Espejo y en lo personal la doctora Cintia Manprat, muchas gracias doctora por estar con nosotros Frente al Espejo Muchas gracias Anita, un placer nuevamente estar con todos ustedes y compartir en este segmento Para nosotros también es un gusto ahora en esta segunda temporada que estamos transmitiendo a través del canal Ensenada TV que nos ven mucho por allá nuestros amigos del bello puerto de Ensenada y que tú siempre nos tienes temas súper interesantes Así es, es un placer poderles ampliar información respecto al rubro de ginecología y obstetricia y adelante con el tema Sí, que bueno, nos traes un tema muy interesante que hemos escuchado mucho, es muy actual Se escucha mucho lo de la pastilla de emergencia, la pastilla del día siguiente Yo creo que es muy importante porque en la mayoría de los casos las mujeres se sienten o muchas consideran que ya saben lo suficiente o lo necesario y en la práctica nos damos cuenta que realmente hay mucha ignorancia más bien respecto a este específicamente método de planificación familiar De hecho, no es de los más recomendados por parte del médico o del ginecólogo cuando nos van y nos solicitan algún método para protegerse ¿Por qué? Porque este método ciertamente es de uso común, podríamos decirlo en el grupo de edad de jóvenes adolescentes porque no se han sometido al uso de un método convencional podríamos hablar de otros tipos de hormonales, sea inyectables, sea pastillas, sea parche Este método lo utilizan habitualmente, por eso se le llama del día siguiente como método post-coital dentro de las siguientes 72 horas al coito, a la relación sexual pero aquí lo que no es recomendable es, número uno, usarlo como un método convencional de protección ¿De acuerdo? Eso es muy importante porque se les hace muy fácil que hoy tengo la relación, no estoy protegida me tomo la pastilla, a la semana siguiente vuelve a ocurrir lo mismo Entonces esto va a causar irregularidades menstruales, les va a causar trastornos en su periodo y en un momento dado, la regularidad en su ciclo, más van a perder la ovulación o los días de riesgo Entonces, ¿cuándo se recomienda específicamente este método? Hablaríamos de los cinco casos específicos como indicaciones Cuando la mujer no ha tenido una adecuada protección, hablando incluso del ritmo o del coito interrumpido Cuando ha olvidado, si ya tiene un método regular de protección anticonceptiva, tipo hormonal oral Si ya han pasado tres días consecutivos de la pastilla y se les ha olvidado usen la del día siguiente cuando tengan la relación sexual Si el día que les tocaba la aplicación de la inyección, del hormonal inyectable se les pasó unos días, es recomendable, aunque la hayan aplicado, que también usen la del día siguiente Cuando en un momento dado hay violación, desafortunadamente en estos casos se permite dentro de las siguientes 72 horas o cuando ha habido rotura o ruptura de lo que es el condón Entonces, en estos casos específicos es cuando se requiere Pero su protección es muy importante que lo sepa la gente No es la misma que lo que es usar inyectables, que lo que es usar hormonales orales Aquí el rango de error se considera en 100 mujeres usuarias Protegería el 75%, o sea, son 25% de rango de error Es amplio Así es, hablaríamos de que de 100 mujeres, 25 puedan quedar embarazadas aún utilizando el método Fíjate, luego lo ideal es que si no es una pareja estable, bueno, que utilicen un método de protección como no es un condón Así es, porque al final de cuentas este es un método que prevendría un embarazo aunque no es el porcentaje más idóneo pero tampoco va a proteger lo que tú bien comentaste, Anita no es para protección de enfermedades de transmisión sexual Entonces, con el uso del condón estaría protegiéndose de enfermedades de transmisión sexual sobre todo en relaciones ocasionales, como se dice, esporádicas Sí, sí, una noche de fiestas, algo que sucedió Y como tú bien lo llamas y lo llaman todos los médicos es una pastilla de emergencia, ¿verdad? Sí, no de uso común y otra de las cosas también va a ocasionar trastornos o efectos secundarios tipo náuseas, vómitos, dolores de cabeza, tal vez dolor de pechos pero trastornos de regla también ¿Cómo actúa esta pastilla o píndola que le llaman? ¿Va a inhibir la ovulación o la va a retrasar? ¿Y qué es lo que contiene? ¿Qué hormona contiene? Son estrógenos altas dosis habitualmente los que tienen por eso va a modificar todo lo que es el ciclo menstrual Entonces al modificarlo, retrasarlo, también va a alterar lo que es la movilidad del espermatozoide por el tracto genital Entonces de esta manera va a disminuir ese riesgo de fecundación Y algo muy importante, no es abortivo Eso, porque se escuchaba mucho, ¿verdad? Que decían que era una pastilla abortiva Y número dos, si ya se llevó a cabo la fecundación tampoco va a actuar ¿De acuerdo? Entonces muchas mujeres que se las toman pero si ya se llevó a cabo ese contacto espermatozoide óvulo no va a ejercer su efecto O sea, ya no hay quien lo detenga, ¿verdad? Si ya está embarazada la mujer si ya hubo implantación y vuelve a tener otra relación y se la toma por eso se hace hincapié en que no es abortivo pero en caso de que una mujer la tomara no le va a ocasionar ni malformaciones del feto ni le ocasionaría daño a la usuaria Ah, muy bien, es importante que se... Sí, porque no es tan arriesgado usarla es una protección de emergencia bien lo dice el nombre es una manera preventiva primaria de planificación familiar pero no es el mejor método para que una mujer se apegue a ella Hay otros métodos y muy importante que, bueno, la doctora Cintia Maprez va a continuar con nosotros aquí frente al espejo en todos los programas pero también que cualquier duda que tengan vayan a tu consultorio ¿en qué número te pueden encontrar? Claro que sí, estamos en el 634-7851 nuevamente 634-7851 Muy importante, con la Lada 664 y algún correo electrónico que te puedan escribir Claro que sí, estamos en el vanpra.ck.com y en la página de Facebook también como Doctora Cintia Van Pra Está apareciendo de cualquier forma aquí en su pantalla pues te agradecemos muchísimo, doctora por iniciar con nosotros esta segunda temporada y nosotros continuamos esto es Frente al Espejo Muchísimas gracias Gracias